Muchas gracias a los profesores por haberme invitado y gracias también por montar este evento en Córdoba que se viene con el trabajo y que al final se va empezando sin otra parte por la discusión que tenemos como por la suerte, que creo que es muy interesante ver a todos los temas que nos han dado todos los días. Así que bueno, no antes de nada me voy a presentar, a que vea ahí, me he dedicado, estudié en la Universidad de Córdoba de hecho allí conocí a Rafael de Castillo, que fue un mantenente por los míos, un joven que también estudié en la Universidad de Córdoba Luego estuve nueve años, en el Consejo de Sufrido de Ciencias Científicas, en un centro de la Universidad de Córdoba con el Instituto de Agricultura Sostenible, de hecho sigo colaborando allí de forma ya como externo siendo administrador del sistema y desarrollando todos los softwares de uso común que usan y en dos mil doce, pues, en mostramos Poder, que es un alberto en medio y yo y de ahí hasta hoy, pues, la empresa ha pasado por varias etapas, ¿no? Realmente antes hacíamos cositas de arruina y también cositas de acción digital, pero poco a poco también siempre hemos desarrollado con WordPress y digamos que a día de hoy solo hacemos WordPress y básicamente en WooCommerce, tenemos un plugin premio y da un servicio en general a la tarde de WordPress Hace muchos años, en 2004, cuando, bueno, el primer verano de universidad, monté, montamos y listado.net con unos amigos y yo, todavía siguen estando activos de portal, de hecho, aunque no publico mucho en él tenemos colaboradores que sí que publican y después de catorce años ya, pues, pasó, bueno, pasó por PHP Nuque, Rupal, Junla, Mambo y desde los mil ocho creo que vuelve, ¿vale? Así que lleva ya bien haciendo WordPress y catorce años lo vuelvo. Antes de meterme al tema de la empresa, pues, también escribía la revista, la que se vendía en el Okio, por eso ya hoy día de hoy, bueno, fueron desapareciendo, una tarde, otra vez, ahora tenía que ver con el mundo del libro, como veis, y aparte, vendí, vendí, vendí el libro sobre WordPress, ¿vale? y otro sobre WordPress, que ya es un momento, estaba bastante obsesionado con este tema, así que, eso hace ya quizás diez años también, pues, bueno, mucho, mucho, pero bueno, lo he dicho, eh, en 2012 nació Codexia, y, como has dicho, de primera, era una empresa que daba un servicio de uso de cero y de muchas cosas, ¿no?, pero que no llegara, pero poco a poco fuimos viendo que el mercado, bueno, donde teníamos un barba llegué para antes, donde, mmm, menos tiempo teníamos que trabajar para ganar más dinero y nos sentíamos más a gusto, era con WordPress, así que, desde, desde, ahora dos años solo hacemos cosas de WordPress, y, la verdad que, poco a poco, digamos, que no me he ido mirando un poco más incluso hacia el tema del comercio electrónico, lo que veo ahora hoy, que es el e-commerce, y deciros que, como la he dedicado, eh, una apuesta simulada, en el sentido de que una tecnología que usa muchísima gente, así que hay muchísimos mercados, más fuera de España y dentro de España, en España es una tecnología que compite, algo más, pero fuera de España, en el sentido de de facto, y en España, cada año, ¿vale? Básicamente, lo que os decía, pues, es que es una empresa que dedicamos a dar soluciones, el e-commerce, esto es una empresa simulada que utiliza otra sala que también vi, para que sepáis a que me dedicaba ahora, y bueno, me voy a ir al centro de la sala, que es e-commerce, lo primero, bien conocido aquí WordPress, mucho, ¿no? No entiendo ordenado, ¿y alguien ha usado e-commerce? Vale, está bien, al menos que alguien haya usado, es decir, no voy a entender mucho en el tema de e-commerce, en el sentido de cómo se instala, cómo se crea un producto, cómo se configura un encuentro, cómo se configura un envío, porque realmente es muy fácil y una de las grandes, como de las fortalezas de esta tecnología es que hay muchísimas documentaciones, muchísimos vídeos y muchísimos blogs que hablan sobre esto, ¿vale? Entonces, realmente vamos a ver por qué más tecnologías que os acertaban a la selección, la posibilidad que nos ofrecen, y bueno, os diré dónde podéis seguir indagando para poderos meter en este mundo. También os digo que hay otra cosa que va a tardar al final, tiene una tecnología como un dicho de mercado mirando en cuanto a empleo, no solo para los terceros, sino también como tu empleo. Es decir, muchísima gente que está dando servicios de esto, que les va muy bien, no de ellos solo por nosotros, y hay más demanda de la misma cofer, y de hecho dentro del internet, ¿vale?, el lenguaje es una barrera, entonces digamos que dentro del mundo del castellano podéis dar servicio, nosotros hablamos en muchos sitios médicos, y en Argentina, entonces realmente, también como empleo, pues sin saber mucho podéis hacer bastante, y hay gente que seguro que va a estar contenta con este tipo de ley, es decir, con no mucho trabajo y no mucha experiencia, podéis dar un buen servicio, ¿vale? Bueno, WooCommerce, básicamente, es un plugin para WordPress, ¿vale?, por eso ahora va a ver WordPress. WooCommerce es un plugin que de primero, básicamente, os deja montar un carrito de la compra, ¿vale?, configurar una serie de cuentos, gestionar cartones o cualquier tipo de cuentos, gestionar los envíos, gestionar los pagos y un programa rebajado. WooCommerce como tal, a diferencia de tecnología de e-commerce, por ejemplo, tres pasos como agentes, cuando lo instalas de primera, está bastante pegado, es decir, no ofrece todo lo que luego ofrezca a base de plugins, ¿vale? La razón de por qué hacer esto, bueno, básicamente es, toda la tienda, yo en mi experiencia, ¿vale?, os digo que mucha gente que quema una tienda, no es la misma tienda de jamones, que una tienda de refrigerados, como los jóvenes digo, costa refrigerados respecto al alimento, ¿no?, que una tienda de plugins como la nuestra, o, ¿qué te digo yo?, o Garmin, que habéis entrado para un evento. Es decir, son productos muy diferentes, no dejan de ser, en el fondo, la misma lógica, que el soporte es el mismo, pero luego, a la verdad, por ejemplo, a la hora de gestionar un alimento refrigerado, aparte de esto, es una tecnología que cuando se instala, se instala ocho tablas más en la base de datos, entonces, digamos que no deja de ser una base de datos que cuenta, cuando instala, presta solo más gente, se te genera un elefante en la base de datos, e incluso para luego poder desarrollar y mantenerlo, es mucho peor. Entonces, a priori, digamos que se instala con lo básico, y tú ya luego, si necesitas alguna de lo básico, pues ya lo vas complementando, ¿vale? Y como digo, realmente, si vamos a hablar de Google Home, vamos a hablar de Wordpress y de porqué, para que veáis al día de hoy la relevancia que tiene estas dos tecnologías en el panorama web mundial. En el día a día de internet, en el día a día de los vídeos digitales y de los desarrolladores, es muy normal, ¿vale?, que haya gente que use tecnologías punteras como uno de JS, ¿no?, o incluso dentro del mundo de PHP, Symfony, y realmente no es que no sean tecnologías que sean malas, como mucho menos, pero realmente, hay tecnologías que están un poco, no te digo de prestigio, pero sí, un poco bien valoradas para el desarrollador normal como Wordpress, pero sin embargo, a la verdad, el cliente, el usuario final, suele necesitar esto y no lo otro, te ha dado que decir porqué. Estos datos son de W3X, ¿vale?, W3X, que es un portal que acaba información del uso de diferentes tecnologías en la web, y, bueno, para que no lo haga el país, para que no hagan una idea, Wordpress es un 29,4% y sube respecto a mi anterior, y el siguiente es 2,3,7 veces más de uso de tecnología, que es la segunda tecnología más usada. Si ya nos ceñimos solo a los sistemas efectores de contenido, bueno, los CMS, ya quitando un software propio, sería un 60%. Un 60% de la web que existen en el mundo que usan un sistema efector de contenido es un Wordpress. El siguiente es 2,4. Además, ya no es solo el tema de cuánto, sino la evolución. Si os fijáis, los CMS generalizan, ¿no?, los tres primeros, pues está claro que la diferencia se va haciendo más grande cada vez. Y ahí aparece la gente, el segundo dentro de e-commerce, ¿vale? El hecho de que PrestaShop, ¿conocías como PrestaShop? Bueno, PrestaShop en España tuvo una implantación grande, porque en su momento, bueno, pero nosotros no somos afranceros, no sé si vosotros sabéis que es francés, y en su día invirtieron bastante en embajadores en España, yo conozco algunos, que tuvieron, bueno, se generó una comunidad, no dejé de jugar libre, así que, oye, también, le veo milito, y le agradezco, le agradezco que hicieron. Se generó una comunidad muy fuerte en España, pero, es verdad que fuera de España no tuvo ese crecimiento, y digamos que incluso, como podéis ver en este cuadro, dentro del uso de los CMS de e-commerce del mundo, pues no aparece, siquiera que lo más conocido. Ahí no se ve muy bien la cifra, así con la libre. Y aquí aparece todo este buen físico, así con este portal. Este portal está muy bien, porque si tú pones una web y no sabes con qué está hecha, le pones la URL de la web, la web, la web, y te dice qué tecnología es uso. Tecnología de que es libre y de saber que le encarga, qué CMS usa, si es capaz de verlo. Si usa WordPress, por ejemplo, pero lo oculta, pues no lo ve en otros. Realmente, en el 99% de los casos, te va a decir, esta web está hecha con tecnología propia, esta web está hecha con WordPress, está hecha con magento, con lo que sea, ¿no? Esto siempre viene bien, porque si tiene una web web oculte, pues así ve también que le deberías haber querido usar y tal, ¿no? Para que os hagáis una idea, e-commerce usa WordPress. Esto es un portal general de pantalla azul, porque tenía otro de junio, y la diferencia era menos así. Otro pantalla azul que le crecía en mayor del 42%, por ejemplo, de la tienda reina del mundo, usen, no no usen sistemas de contenido, usen magento, usen QCommerce. Una cinta o de por ciento. Es más de, más o menos, es 10,5 veces mayor el uso de QCommerce, respecto a magento, para que os hagáis una idea, del mercado tan grande que tengáis. yo siempre digo que no las tecnologías más profesionales son las mejores, ¿no? Porque, de hecho, yo hace ya 12 años que no soy Windows, ¿no? Pero realmente, sólido. Pero realmente, en este caso de la web, sí que es cierto, que el hecho de que está popular, no sólo que sean mejornizados, sino que si os queréis, dedicar profesionalmente a otro, como tengo otra propia tienda, pues voy a tener muchísimas más facilidades, que usando una tecnología que usan cuatro gatos. empezando por la seguridad, que sé que aquí hay, bastante, bastante, estructura de seguridad. Pues bueno, QCommerce WordPress lo actualiza a golpe de clic, y realmente, usar un WordPress sin actualizar es inseguro, pero usar un WordPress muy bueno actualizado, de lo más seguro que te puede encontrar, y como es tan fácil de actualizar, pues son software muy seguros, ¿vale? Lo siguiente es la compatibilidad. Si váis a crear una tienda, o váis a crear un sitio, igual que me dijo, sobre identificar un alzamiento, me parece muy romántico, montar un alzamiento en tu casa. Pero bueno, yo soy administrador del sistema, montar un alzamiento, en tu caso, para un cliente, una locura, si no tiene un buen proveedor de futuro, si no tiene... Si al final las cosas pasan, se te va la luz, se te corta internet, o bueno, tú nunca vas a ver la vida ser tan bueno, administrar un sistema, como una empresa que ofrezca servicios, de ese tema, o al menos tan bueno, tan rentable económicamente. Entonces, si necesitáis completo un alzamiento PHP, un alzamiento WordPress, pues mira, hay bastantes opciones. De hecho, como hotings de HP, hay 20 millones de opciones, y como hotings de WordPress, hay un 7600. Es decir, ya hay muchos hotings que no son hotings de PHP. Bueno, mi proveedor de hotings, se anuncia como un hotings de WordPress, realmente un hotings de PHP, como ya se puede, pero ellos se anuncia como un hotings de WordPress. Realmente, se han llegado, se han llegado hasta un punto de vista de marketing y se han dicho como tal, ¿no? Sinceramente, siguen siendo un hotings de PHP. Y, como aparte, el hecho de que no se trata gente, pues también implica que haya la comunidad en donde decide, no sé si conoce que es una WordPress. Bueno, aquí en Córdoba, organizamos la WordPress Meetup, que es uno que organiza el tipo de invitación, que este año será para junio o mayo, que es un evento de WordPress, de forma que, como de poco tiempo es mal, tiene un... cuando a 120 personas, sí que... le falta entregrisos. Pero, a nivel mundial, se usan... se utilizan la WordPress, ¿Vale? Que son dos eventos oficiales. En 2016 hubo... en 2017, no está todavía este gráfico, pero había 127, y... 41 países que tengo creo que hace 50. Solo en España, creo que hay 5 o 6 WordPress al año, y hay WordPress en sitios tan raros como la capital de Zimbabue. Para que os hagáis una idea de esta tecnología, hasta donde llega realmente, porque ha tenido el bien del mundo, pues tiene una comunidad tan grande, en los offline y en los online, ¿Vale? Luego, aparte de hacer el tamaño de mercado, eh... cuando... en la Play Store, o en la tienda de aplicaciones de iPhone, se ocurre crear una aplicación y venderla, ¿No? Pues... esto es una idea, es decir, una idea que creo que tenemos todo, ¿No? O sea, hacer algo que se venda un millón de veces y tú le vas a hacer nada. Eso del tanto de WordPress, se puede llegar a conseguir también, porque en el Barca, hay varios Marketplace, hay un solo Marketplace de cosas premium, pero uno de los más famosos de la gente del barco, o si conocéis, John Forest, o Code Canyon, bueno, pues para que haya una cifra, un tema más vendido, da por casi 400.000 ventas, a 60 dólares, pues podría hacer una idea de... es decir, el volumen también de mercado económico que se maneja, en... en el tema de los temas, incluye un premio de WordPress, ¿Vale? Y de WooCommerce. Y... luego aparte deciros que, también es verdad, una de las cosas que estamos viendo últimamente, es que hay mucha gente, que monta por ejemplo, una aplicación en Android o en iPhone, y... tenemos un sistema sector de contenido, para proveer la información, o para gestionar, por ejemplo, una tienda online, para gestionar los pedidos, y se usa... WordPress y WooCommerce, cuando la estática, generalmente lo monta, el frontal casi no lo usa, y simplemente, pues tus aplicaciones, tiran de WordPress, para... oye, para crear un nuevo contenido, para leer contenido, para hacer búsqueda y tal, todo ese trabajo, ya lo tenéis hecho, y no tenéis que hacer una base de datos, y toda la API de vosotros, que... además de más trabajo, lo vais haciendo nunca, de una forma tan segura, y también como lo hacemos, ¿vale? De hecho, hoy mismo, caminando ahora, con un tema de la API de este, de un laboratorio, de... de medición y terapia, y... ellos usan un CRM, y... se usa la API de este, en vez de para... ellos venden con WooCommerce, y usan la API de este, ahora que hay un periodo, la API de... 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 un WooCommerce, también te permite adicionar, como digo, leer los datos, todos los datos, de los pedidos rápidos, de los carritos de la compra, a través de la API de este, y en directo, un trabajo que ya habéis hecho, y no tenéis que hacerlo eso, que en otro caso, sería... lo necesario, y bueno, finalmente, como siempre me gusta recalcar, el software libre. El hecho de que sea software libre, ahí lo veis, junto a... pingüino de Linux, pues bueno, eso es un valor añadido, que yo diría que es más grande, es decir, al fin y al cabo, este mundo es muy horizontal, el mundo de Word, es decir, tengo un poco el esquema automático, la empresa que creó el fundador de Wordpress, lo ofrece servicio como Wordpress.com, y desarrollar con los WooCommerce, comprar el plugin, valer y desarrollar el WooCommerce, pero realmente, incluso yo he hecho aportaciones entre WooCommerce, y digamos que es una tecnología, en la que todos aportamos, y nadie nos puede cortar la puerta, es decir, nadie te va a decir, usa WooCommerce, y dentro de dos años, pues para cada tienda que venda, dame mil euros. Es decir, una tecnología que de cara al futuro, pues te ofrece una garantía, y no solo ya de... de... libertad del código, otro que supone, sino desde un punto de vista personal y profesional, saber que tiene una continuidad, en el tiempo, y nadie va a poder recortarlo bien, ni al corto, ni al video plazo. Además, toda la tecnología que usa Wordpress, tanto de HP, como de SQL, bueno, MaríaDB ahora no, que haga el libro, como de SQL, pues también son libres, entonces, realmente siempre va a poder, no va a tener que depender de, un arte de Alcanazure, o un cualquier sistema raro, y pagar licencias, para usarlo, ¿vale? Entonces, tanto de software, como lo que usa es libre, y eso de importancia, como, bueno, como tema de libertad, como tema empresarial, ¿vale? Es muy importante a largo plazo estar seguro de que la tecnología no va a fallar, ¿vale? Bueno, si no habéis puesto nunca, un WooCommerce en marcha, básica, no, voy a hacer un caso completo, a ver, y no espantallar. Básicamente, si está la Wordpress, ¿vale? ¿Cuánto habéis visto la Wordpress aquí? Mucho más, es fácil, ¿no? De hecho, de hecho, ahora en nuestro hosting, hay un botón de auto-bit de eso, que te ponía automáticamente Wordpress, y además, lo hace bastante bien, porque realmente, perfecto, raro, no va a ser actualizado. Eso está bien hecho. Bueno, se instala Wordpress, luego voy a plugins, añadir nuevo, buscáis WooCommerce, aparecerá más de un millón de descontrolación activa, no sé cuánto te caiga. Le dais a instalar, y entonces saldrán, Wizard de instalación, ¿vale? Wizard de instalación, te dice que dónde estás, ¿vale? Vas a ver la moneda con la cárcel energital, te dice qué tipo de envío, qué tipo de productos vas a vender, si físicos o digitales, te dice que si vas a recibir productos físicos, te pregunta por los métodos de envío, y también te pregunta por los impuestos de falla, aunque también puede cargar automáticamente, y sobre los medios de pago, ¿vale? El tema de los medios de pago, ya que estamos aquí, es un tema interesante, porque sé que han tratado aquí, Nacho, a través de Resi, nosotros tenemos un plugin, que tiene bastante éxito de más, y es un tema que, digamos, en una tienda básicamente, hay dos problemas o tres problemas. El primer problema es gestionar productos y pedidos, ¿vale? Eso WooCommerce que lo da allá, ¿vale? Luego está el problema de otras clientes, ese problema también te lo resuelve WooCommerce, más o menos, porque, el tema de SEO, el tema de marketing online, que ahora podemos hablar un poquito de eso. Y luego está antes el problema de enviar el producto y cobrarlo. El tema de enviar el producto, a priori, os digo que, existe pasarela para conectarte a SEGUR, a DHL, a quien sea, ¿no? Pero eso, menos un cliente, yo tengo algún cliente que maneja 10 millones al año, eso sí es, pero gente que maneja un periodo diario, eso no es necesario, realmente ese problema no existe. Y tú como conociendo online, tú vende, te mire un periodo a 10, y tú te conectas, te vas a la página de SEGUR, las cuadradas de DHL, y retiene al ferido, por lo que va a llegar algún cobro. Entonces, realmente, ese es un problema tecnológico. El problema tecnológico es el cobro. El cobro es muy importante, porque, si uno da la sociedad para cobrar, imagínate que ofrece pago por cheque, pues nadie te compra, ¿no? Pero no porque el producto no queda comprado, sino por un tema, hay que tener miedo y comprar por cheque. Luego está el tema de pago por Paypal, que, además de que es una comisión horrorosa, es un tema, que para vosotros no, ni para mí, pero para mi madre es un problema pagar por Paypal, y para mí, realmente luego le pide una tarjeta que dice, o sea, para él ya es raro. Lo de Paypal ya es como que no se fía, ¿no? Y, sin embargo, Redshift es lo que ven en plantaciones de servicio, cuando pasa la tarjeta, o cuando va a pagar al corte inglés, que aparece en el infinito, en el TPV, Redshift, porque a mí al cabo de Redshift nos deja en España lo que se usa. Y, minoritariamente, el A1, pero el A1 casi que no se usa, es una cosa muy militaria. Redshift será 90% y 100% y 100% Cuando ve en Redshift le da una confianza, cuando entran en un DTU, del Bajo Santander, le da confianza. Desde un punto de vista tecnológico, quizás a más insegura, o que extrae, pero desde un punto de vista de costumbre, de la sociedad, es mejor. Entonces, digamos, que el tema del pago lo resuelve muy bien el Wordpress. Pues hay un tío que es que no hay otro grupo, que hay otro grupo, que resuelve en la conexión con 3-6, y realmente, entre comillas, tú ya tienes tus problemas de servicio. La gestión de negociación, la gestión de negociación, gestión de carrito, gestión de pedido, y el pago, y luego el envío, tú te lo averiguas. Y si de verdad maneja tiene millones de euros, y necesita sacar mis pedidos al día de tu tienda, tú ya hablas con un seguro y seguro te da ya un software, un servicio web y tal, que a lo mejor te requiere cierta complejidad, pero si manejas esa cantidad de dinero a ti no te importa. Digamos que te dan todas las herramientas para crecer mucho sin complicarte la vida y de hecho una cosa que quiero que tengáis claro es que yo tengo gente que me pida mis servicios, que se dedican a esto, son gente con una formación que es un psicólogo o periodista y se dedican a esto. Hay gente que dice que es inclusivo, yo digo que la tecnología, yo no digo que es inclusivo, yo digo que la tecnología es tan fácil que permite que gente sin ninguna formación técnica ofrezca estos servicios. Luego, cuando tienen un problema, cuando tienen un error de sintaxis no se enteran, entonces llega la persona con cierta formación técnica cuando no lo lo añadieron y cuando realmente podemos pedir un precio mejor o podemos trabajar menos, y es decir, profesionalmente vais a estar muy bien valorados en este mundo, porque realmente os digo que hay mucha gente que siga esto que realmente no conoce cómo funcionar troponetra. Yo no digo que vosotros el primer día que vayáis a vender con WordPress y WooCommerce vayáis a entender todo el proceso, pero si algún día necesitáis algo vayáis a meter un código puente del plugin y vayáis a entender de qué va. Ahora, por ejemplo, por la llegada de K-HT7 y la sintaxis en un hábitat, es decir, que todo el código de WordPress por un tema de compatibilidad todavía sigue más bien una sintaxis de K-HT5, 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Y bueno, volviendo otra vez, una vez que ya habéis terminado nuestra instalación, se crea un producto y ya estáis listos para vender. Luego el paso 6, os digo que instalar más plugins por lo que os decía, a priori, a diferencia de más de 200 de estas son, que te ofrecen un catálogo enorme de funcionalidades por defecto que el 90% de la gente no va a usar en la tienda, en WooCommerce esas funcionalidades, tienes que buscarlas e instalarlas. Como, por ejemplo, queréis crear un sistema de memoria con suscripciones, queréis crear, poner varios tipos de métodos de envío, queréis manejar varios niveles de stock, todo eso lo preparando bien, lo podéis ir añadiendo, ¿vale? Aquí tenéis una imagen que además la toma de un reto, claro, lo pide la página, ¿vale? Pero realmente la versión española, bueno, todo esto además, el hecho de que sea tan popular, tiene una cosa que es muy buena, es que todo está la auxilio. Para nosotros probablemente no sea un problema leer ni order ni new product, bueno, para mí tampoco normalmente no, pero como otras tecnologías hay partes del frontal que ve el cliente que no están traducidas y aquí todo está traducido, o si no te digo todo, quizás encontré algún demo, algún tema gráfico que tenga alguna parte sin traducir, pero el aspecto práctico todo está traducido, entonces tú le montas a una tienda a alguien que no tiene ni idea de internet y yo le pregunto, pero bueno, tú manejas Facebook, yo manejo Facebook, entonces vas a manejar esto, porque subir una foto, un producto y rellenar un título donde pone foto, donde pone título, donde pone descripción, porque ahora no hay un problema, darle al botón publicar no hay un problema, ¿vale? El problema sería que estuviera en inglés, aunque realmente fuera igual de fácil, aquí todo está traducido, así que os digo que aunque esta, este wizard esté en inglés, realmente todo está en inglés, he cogido esta imagen, por dos lados he instalado una foto para esto y la he cogido de internet, como veis básicamente hay una serie de casos y se le va dando, lo va a ir rellenando, y más fácil imposible, una de las cosas que se suelen instalar, nada más instalar WooCommerce, lo que decía el paso 6 es el de instalar plugins, WooCommerce no ofende la factura, de primera, entonces hay que instalar un plugin de factura, hay dos que son muy buenos, si queréis recomendación hay uno que tiene un nombre, un poco más largo, así que no pregunte por ti, digo, WooCommerce no es un packaging es lo que se llama, ese es el mejor para generar factura, y bueno aquí en España realmente si va a vender online, tiene que ver con factura, es un tema legal que tenéis que satisfacer, para hacer pruebas está muy bien, no tenerla, pues no va a regar más, pero de primero, pero conforme, para ya vender algo, pues la factura suele ser el primero que se estará siempre instalar en un convenio, en cualquier cliente, ¿vale? y bueno vosotros, si abrimos en la web WordPress habréis creado una entrada, habréis creado una página, ¿no? pues bueno básicamente un producto es lo mismo, ¿no? básicamente tenéis un título, una descripción larga y una descripción corta, que está ahí abajo en un USB, tenéis una categoría, que son la misma categoría, bueno la misma, ¿no? pero son el mismo esquema en base de datos que la categoría de WordPress, tenéis una etiqueta de productos, y luego más abajo tenéis para ordenar, en caso de que sea un producto virtual descargable, los productos virtuales son aquellos que no se envían, y los productos descargables son aquellos que se descargan. Un producto virtual típico, por ejemplo, es la entrada de un evento, que mucha gente vende entradas con Google Home. Tengo unos cines de Tepa y de Suna, o sea, en Google Home, para vender entradas. Y un descargable, como es un plugin de los nuevos, es decir, es virtual y es descargable. El hecho de que sea descargable suele implicar que sea virtual, y el hecho de que sea virtual no implica que sea descargable. Digo que el hecho de que sea descargable suele implicar que sea virtual, pues puede ser que tú venga por ejemplo una licencia de algo, o un software, y tú además de dejar descargados un fichero, tengas luego que enviarle. Por ejemplo, un paquete con la cajita de la introducción, entonces realmente hay que ser un producto descargable no virtual, ¿vale? Y te pueden dar todo con eso. Y bueno, ahí abajo, en otra pantalla, siempre con la misma esperanza que tiene WordPress, así que es todo muy familiar, donde indicáis el precio, indicáis el peso en caso de que sea lo que se envía, las dimensiones en caso de que sea lo que se envía, o que hay gente que cobra los gastos del viento de más dimensiones, y tenéis también para rellenar el SEO, ¿vale? Con Yoast, que ahí está con Yoast, y básicamente ya estaría, tendréis todo lo posible. Ya luego si está ahí, por ejemplo, un plugin para, para añadir una lista de correo, ¿no? De mention o lo que sea, bueno, ya como en todo, como en todo portal WordPress, sería lo mismo, decir, ir bajando, y aparecería. En caso de que fueran ficheros descargables, también cuando activáis la opción descargable, aparte en la pestañita, añadir archivos descargables, que añadir tanto archivos descargables como queráis. Los archivos descargables se meten en www.content, donde son los archivos de WordPress, en el Google Ads, en Google Ads, pero está tranquilo, hay un AST Access que evita la descarga, si no hay otra vez en la compra, ¿vale? Porque siempre que lo guarda, hay que quede estar público, no, si un directorio con AST Access y no permite la descarga, ni el dictado, pues directamente se pueden descargar sin la compra. Bueno, luego está la pantalla de los pedidos, que básicamente es la misma. Un pedido, pues tiene básicamente los datos de facturación, los datos de envío en caso de que sea un pedido que haya que enviar, y cómo fue el pago, y lo diferente de todo por lo que pasó el pago. Aparece, a la 1138 se inició el pago, a la 1142 se ha recibido el pago, el pedido pasado esperando, esperando el pago a procesar, ¿no? Y realmente es como una vida del pedido, ¿no? Pero bueno, no enseña directamente el pago, que realmente es el pago, que es esta misma. Es decir, una de las cosas que tiene un buen usar Wordpress, es que toda la interfaz de gestión, ya es popular para mucha gente, y para los que no es popular, ya es una interfaz muy validada por mucha gente. Digamos que, si tú conoces Wordpress de antes, que es una interfaz, y si no conoces Wordpress de antes, pues la interfaz la han usado tantos millones de personas, que está muy muy validada. Es una interfaz que a todo el mundo suele gustar. De hecho, una de las cosas que había que hacer hace 5 años, cuando tú vendes una tienda online, con otras tecnologías, es dar formación al cliente, ¿vale? Cuando tú creas que un cliente se va a dar alguien, sobre todo si alguien que no es, que llenamente ducho en tema de tecnologías, es darle cierta formación. Eso se ha reducido al mínimo, no es tanto porque haya manuales por ahí, porque ese tipo de cliente no le son manuales, sino porque realmente, tú le enseñas a crear un producto, una vez, ya crea todo. Es decir, esto, bueno, que se crea un borrador, que si lo ve todo el mundo, de hecho, poder, bueno, poder directamente le configura para que aparezca en la redes sociales, de hecho, lo veis, divulgar. Estoy claro, lo voy a decir, ¿no? La lectividad necesita mejorar. Es decir, que incluso una optimización o ser de un producto con WooCommerce, es una cosa que hace ya, hasta quien que no sabe de qué va el ser, simplemente ve que tiene que poner la palabra clave, y hasta que el semáforo del CEO, 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 pues no sigue. Entonces, realmente, toda la afirmación, toda la satisfacción del cliente usando su tienda, pues la va a tener desde un primer momento, sin necesidad de que quiera poner, porque en Beweb, una semana, cinco horas, ¿vale? Porque realmente, si os dedicáis a esto, pues, si tenéis que dar una formación de una semana, cinco horas, con un cliente, hasta que se entera de cómo va el software, pues tenéis que meter esto carísimo. Y sin embargo, aquí, pues todo eso lo da mal. Porque, ya os digo, que esto es una cosa que me da un momento. Luego, respecto al tema del CEO, hay Yoast. No sé si conocéis Yoast, ¿conocéis Yoast o Nijuan? Bueno, son plugins que existan para permitir, bueno, conocéis que es el CEO, si, bueno, pues esos plugins que se instalan para facilitar la labor de difusión a través de un teléfono, ¿no? ¿Cómo funcionan esos plugins para WordPress, que son las mejores del mercado? Como digo que son mejores del mercado, porque mucha gente que monta un teléfono, termina montando un blog con WordPress para posicionarse. Y, desde ahí, ya derivarán a los clientes, ¿no? A la T1 Online, ¿no? A la T1 Online, ¿no? Y, directamente, la T1 Online se posiciona. Y, se posiciona cuando tiene una herramienta que se posiciona WordPress. Entonces, Yoast SEO se comportará como un producto y como una entrada. Se dirá, falto en el título, pues yo quiero vender famones de Cáceres. Falto en el título, poner famones de Cáceres, ¿no? Se lo indicará, en el cuerpo de la entrada, falto en el Cáceres, en el primer barco. Se lo indicará, entonces, el cliente, no necesitará hacer una labor SEO, luego, aparte, por ejemplo, con WordPress. Eso es un poco tedioso todo esto y, digamos que no llevas un calibre, sobre todo, la usabilidad que tiene Yoast, ¿vale? Porque Yoast, el tema del semáforo y el tema de que la revisión conforme escribe, es realmente imbatible. Y, quien dice SEO, dice Marketing Online, en el sentido de que, hay un plugin para conectar WooCommerce a Facebook. No se lo he visto. Automáticamente, está Facebook por WooCommerce, o WooCommerce por Facebook, uno de los, han hecho de Facebook, y, automáticamente, envía los productos a WooCommerce a Facebook. A tu página de Facebook, pues, que tú tienes la primera página de Facebook. Dices, están de rebajas. No están de rebajas. Bueno, se permite, luego, aparte, con Jetpack, o con datos plugins divulgados automáticamente en redes sociales. Luego, aparte, integración con MailChimp, o con MailReby, o con el servidor de servicio que usáis de, bueno, con MailBoer, por cierto, que es un servicio que te devuelve, para hacer mil marketing, para hacer vientos de cobrero, y mil telas, y también el de integrado. Entonces, digamos, que tenéis un, una baja su lista, para todo lo que supone venderlo. Bueno, os digo, respecto al tema del comercio electrónico, que el cliente, o experiencia, no, el cliente, tiene, entre comillas, confusión. Realmente, una cosa es montar una tienda, y otra cosa es difundir la tienda y venderla, ¿vale? Ahí hay dos, digamos, dos sectores profesionales, ¿vale? que son diferentes, por un lado, para la parte técnica, de montar la tienda, y por otro lado, la de la publicidad y la de hacer que la tienda funcione. Es como si, por ejemplo, tú le exigieras a Mail que te monta una nave en un polígono, que te entrega el cliente, ¿no? Digamos que yo voy a hablar de, vamos, yo lo que me dedico es a montar la nave, y a montar la tienda, pero yo no doy publicidad de esa tienda. A día de hoy, yo tengo montones de clientes que buscan desesperado a alguien, que les den a difundir esa tienda. ¿Cómo se difunde una tienda? Lo que digo es lo que hacen, lo que suelen usar, pues Facebook Ads, Google Adsense, campaña de e-marketing, llevar redes sociales. Es decir, son en un perfil menos técnico, pero realmente, el hecho entre el médico mente es justo eso. Es decir, tú puedes tener la mejor nave del mundo, súper acabada y preciosa, pero no entra nadie. Entonces, está conectada con Resi, con Zeka y con Seúr. Pero claro, ¿para qué? No sale ningún pedido al día. De la otra forma, si hay un nicho de empleo muy grande, usando esta herramienta, ¿vale? Y usando temas de SEO, temas de marketing online, en general, pues dar a conocer la tienda y hacer que la gente, que monta una tienda, tenga éxito con la tienda y la tienda crezca. Porque aquí al cabo, la tienda se crea, no poner temas técnicos, sino que se crea hasta para vender. Es decir, con la tienda online, no tiene que tener la tienda más rápida. ¿Por qué no es la más rápida? Sino porque sabe que si eres más rápida, se posicionará mejor en Google, ¿no? Pues igual, es decir, realmente, todas las mejores técnicas están orientadas a que al final la tienda tenga éxito. Y por buena que sea, ahí hay un sector muy grande, hay un vacío de profesionales de ese tema, que yo le daría a mí. Y bueno, lo que os decía, es que cuando decidí meter una tecnología, no sé qué lo digo, empezamos con una empresa Arduino. Bueno, Arduino tenía un problema que era que nos gastamos 18.000 euros y empieza con proyectos. Entonces, fue una locura, aparte de que hubo un momento que hacer el primer dispositivo fue bonito, pero cuando decimos 100, no fue bonito. Era una locura IP y era una locura más logo. Hay un problema que es que esto lleva el dispositivo a un tema de sensualización en un bloque, ¿no? Cuando se llevaba el dispositivo a la altura de los árboles, pues bueno, la pilla lo tiraba o había un rayo, se lo cargaba. Entonces, generalmente, a la larga, pues oye, lo daré un montón, pero, oye, al final esto no es rentable, al menos para nosotros. Luego también hacíamos el tema de firmas digitales para colegios profesionales. Eso es un poquito bien, pero el mercado se acabó. Realmente, cuando todos los colegios que teníamos de Target compraron, el que no quiso comprar no compró y se acabó. Entonces, yo no me puedo enviar aquí una aplicación para firmar proyectos profesionales porque no lo necesitan. Entonces, bueno, cuando miramos hacia un WordPress y finalmente te buscó comer, pues, por comillas, lo primero que vimos es que había una experiencia. Es decir, trabajábamos sobre un soporte de una mixta de la producta. Es decir, tú le ofreces a alguien que un comer clásico y el cliente está satisfecho y se cree que ha hecho todo eso. Vosotros que sabéis programar, sabéis la complejidad que tiene, hacer un carrito de la compra, un sistema de pedido. Si tú eres de fuera, te crees que a ti te lo han hecho. Si eso es la gran mesa sopa libre. Tú no estás engañando al cliente, pero tú ya estás vendiendo a algo bueno y a un precio competitivo. Tienen seguridad. El tema de la seguridad, como he dicho, realmente, en WordPress en WooCommerce, hay gente que dice que son inseguros. Yo digo que si lo tienen actualizado, no son inseguros. Si él tiene, bueno, te da la pena un cliente que lo digo que no lo vaya a caquear, que tiene un WordPress 4.25, 4.4. Y vende 25.000 o 30.000 euros al millón. Para que hagan una idea de cómo entran en la que llevan. Tienen que pagar 10 nóminas. Es decir, ese hombre lo está pasando mal. Lo está actualizándoselo, pero claro que lo vamos a hacer. El tema de la protección en WordPress es un poco como una enfermedad, ¿no? Si no lo hago hoy, lo hago entre 15 días y va hasta el 5 con WordPress, ¿no? Entonces va a ser peor. Y si te quiero un año, ya es que le da a actualizar esa información. Y ya no digamos, si ha sido tan listo de tocar el código de los plugins directamente. Ya entonces no puedo actualizar. Tienen que hacer otra cosa. Ya ni os las cuento, ¿no? Pues claro, entre comillas, es un sistema muy seguro, pero hay que mantenerlo. El problema es que yo tengo clientes que son Pertasoft. Han sido Pertasoft 1.6. Y la gente, para actualizar a Pertasoft 1.6, se le da a actualizar y se rompe. Entonces, joder, da como miedo a actualizar, ¿no? El cliente no actualiza y se quedan con las tiendas actualizadas. Luego llega un exploit para esa versión de Pertasoft y ya, flip, fuera. Cuando te toque, no toca. Esa noche llega al botón a tu portal y te revienta. En Google Poverse entre comillas no lo tienen. Es muy fácil de actualizar. Si tú actualizas a diario, no vas a tener problemas. Me queda de la persona a Pertasoft. Puedes ponerle que se actualiza el solo. Yo te lo recomiendo porque en una tienda que esté vendiendo, mejor de la actualizar es que se rompe el pelo y arreglarlo. No empiezo a Pertasoft 1 noche solo. Y por la mañana te llaman antes a ese arroz. Mejor siempre que sea una cosa que tú lo veas. Yo no entiendo lo que no. Como veis, los porcentajes de uso son siempre la mayor, la mayor, la mayor. Luego, aparte, se ajusta a toda la necesidad. Una cosa que hace tiempo, cuando llegué a este momento, no estaba muy clara, era que todo tipo de tiendas podía vender con WooCommerce. Y yo digo que en mi experiencia desde la agencia de viajes, a gente que vende entradas para eventos, a tiendas de famones, una escutería coloquina, no sé. Yo realmente todavía no he visto a nadie que no se ajuste a WooCommerce. Mentira. Una persona que no se ajustó porque vendía pinilleras para fútbol y hay una funcionalidad que todavía no he visto como hacerla, que es tener dos almacenes. Tener dos almacenes significa que tú tienes, por ejemplo, aquí en Pueblo va un almacén, obtienes pinilleras y en Madrid una con doscientas pinilleras y luego tienes en China con mil, ¿no? Entonces, si alguien te pide mil, tú tienes que darle un tiempo de espera de un mes. Y si alguien te pide diez, de 24 horas. Y si alguien te pide ciento cincuenta, de una semana, porque tienes que traer de Madrid. Y eso realmente en WooCommerce todavía no está implementado. Es decir, el hecho de que tú tengas varios almacenes con diferentes tiempos de envío en función de donde se sitúen. Podríamos un plugin para eso. Es decir, no sería muy complicado, pero realmente no está implementado y es que la única vez que alguien me ha pedido un presupuesto, eso le he dicho. Digo, si te metes en esto, esto es un prestazo, sé que no tiene un presupuesto. Entonces, después, y uno ha hecho. Ya está. Pero es la única vez que he visto yo un caso. Y si me surge otro caso, pues yo lo diré en tu vídeo, porque yo... Otra cosa que también me gusta de estas tecnologías, todo el tema que son más libres, es la calidad. Generalmente aquí, cuando alguien entra a trabajar con WooCommerce, por ejemplo, sabe perfectamente lo que hay, a dónde llega, no te están vendiendo una moto, yo te digo lo que hay, y si tú me dices, hace esto, pues no lo hace. Pero bueno, ya te digo, este otro lo hace, que yo sepa, a lo mejor no hay nadie que haga eso, que yo sepa. ¿Lleva el pedido en un dron directamente? No. A lo mejor hay una empresa que lo hace, pero WooCommerce directamente no lo hace ni tiene nada ni con esa empresa que yo sepa. Y bueno, finalmente deciros el cuarto punto, es que es un estándar de facto. El hecho de que es un estándar de facto, pues bueno, como he dicho, cuando yo empiezo a trabajar en una tecnología, eh, tienen que saber que la puerta acertada, y si quieres trabajar, por ejemplo, ahora con Oscar, conocéis Oscar, un CMS que es por ahí de tienda, y lo diré. Pero es decir, solamente con ella, sistemas que usan muy poca gente, entonces, si tú usas un sistema que usan muy poca gente, si tú no usas Microsoft, ni Magento, ni WooCommerce, pues puede estar ni ahora, ¿no? Vamos, más que nada, porque a lo mejor te surge un problema, y no puedes resolverlo, o porque en dos años, el proyecto, aunque sea de software libre, nadie lo mantiene. Y el proyecto de lo que se mantiene, pues también es maravilloso. Así que bueno, simplemente deciros, eh, finalmente los, los perfiles, que yo tengo que trabajar en Google, ¿vale? Para que ahora hay que darles diferentes, eh, posibilidades, como mencionar este tema. Este es siempre el caso, de gente que se ha montado subvertiente, ¿vale? un cliente, que no tiene ni idea, de dar un Wordpress, de dar un fommerce, con un manual que le yo le cerro a 2.0, y se han montado a su tienda, y bueno, yo tengo un cliente, que vende 8 millones de euros al año, en este perfil. Él estaba en China trabajando, con la crisis, se fue a China, incluyendo de orden óptico, teniendo ni idea de Wordpress, se fue a China, conoció Xiaomi, montó una tienda de Xiaomi, que se llama xiaomi.e, y empezó a vender Xiaomi, pero con un Wordpress, así a capón. Y bueno, empezó a vender, a vender, a vender, este año, 8 millones de euros le pasamos, es decir, para probar una idea, ese es un perfil de administrador de su propia tienda, sin tener ni idea, esta persona, no tenía ni la factura bien hecha en su momento, cuando llegué a trabajar con él, y de hecho, es un playdata, es una persona que no conoce la información, pero tiene información técnica, entonces, más o menos, se maneja. pero, el clásico perfil, montó mi propia tienda, si tenía algo que vender, siempre podéis montar vuestra tienda, inmortable, y probar, si suerte, pues ya, ve cómo va la cosa, ¿vale? Luego está el tema de desarrollo de tiendas para terceros, yo eso, es una cosa que hacemos, aunque no es nuestra labor principal, pero bueno, ahora estoy haciendo una, una cosa de un, una cosa de vale, es una cosa que sí, es decir, tú te haces especial intervento, y ves de tienda esa, yo soy, perfil entre comillas, de lo más frecuente, es decir, gente que pide un servicio enorme, y tú te lo ofreces. Luego está, este es nuestro perfil más bien, es decir, somos gente que estamos detrás, de los que desarrollan tiendas, y cuando, oye, pues te me han pedido, que se conecta a Seul, y que le llegue un SMS con el todo del servicio, por eso, entramos nosotros, como tu perfil más técnico, hablamos con Google Service de Seul, y entre comillas, un plugin que relaciona todo eso, luego está el perfil, que os digo, de marketing online, que es brutal, el espacio que tiene ahora, y la necesidad que hay, es gente que sepa, darle un movimiento adecuado a la tienda, y luego hay dos perfiles más, el primero, que a los de DEMS, que no conozco a nadie, que haya creado, o si conozco dos empresas que venden DEMS, pero la sensación, con eso no es buena, cuando lo venden DEMS, es decir, es un mercado muy competitivo, el de los diseños, de los DEMS, pero es verdad, es muy explosivo, Abad ha vivido, cuatrocientas mil, veintas sesenta euros, multiplicáis de ahí, cuando se puede ganar vendiendo DEMS, lo que pasa, que yo digo, que un mercado, además yo quiero ser diseñador, no me resulta bonito, vale, no me atrae, pero conozco gente, que se dedica a desarrollar DEMS, por ejemplo, para WordPress y WooCommerce, ¿no? Y finalmente, el último link, de la comunicación de los días, y no tanto ya, de integrar WooCommerce, como cartel no los días, sino, de todo desarrollo Android, desarrollo iPhone, desarrollo aplicaciones, necesito, un respaldo, de un sistema de contenido, al que llamar, al que llame mi, mi usuario final, donde aparezcan los productos que vendo, donde aparezcan las cosas de los eventos, donde aparezcan ciertas cosas, y WordPress y WooCommerce, es una base, que puedes tener, incluso en una zona desmilitarizada, que así funciona, un VPN, con una zona desmilitarizada, y el servidor que te hace de frontal, que es el que le manda los peticiones, a los móviles, simplemente una pibre tonta, que simplemente responde, la, dame la orden 110, dime que ordenar, en fin, o te instrucciones muy básicas, la piedra este. Y, bueno, con esto terminamos, creo que más o menos, me gusta la media hora, lo que sí me gustaría, es que tú, toda la pregunta que tuvierais, me la dijera ahí, porque me encantaba leer este tema, así que, seguro que es productivo para las dos partes, que vosotros me preguntéis, y yo, y yo os diga, vale. Muchas gracias por atenderme, y, espero a más de uno, verlo pronto en Twitter, por sus primeras pruebas, porque una cosa que sí os digo, que hay poco software, es decir, montar un blog, es chulo, montar un portal corporativo para alguien, es chulo, te puedes pagar y está chulo, pero cuando estamos haciendo online, yo, es de las cosas, no sé, que me gusta, y ver cuando llegan los pedidos, es un tema bonito, de hecho, le acabo de comprar un plugin, y es una cosa, otro plugin vendido, lo digo, que si consumimos toda la tienda, es bastante gratificante, tener tu medio de vida, como uno de los que tú manejas, y tal, así que, bueno, a ver si pronto tenéis alguna tienda, alguno, y le damos publicidad por Twitter, vale. Muchas gracias, y lo dices, cualquier cosa decirme. Aplausos. Aplausos. Es un Odex, automático, para comprar Odex, que te permite hacer fútbol de seguro, igual que te permite hacer fútbol de seguro, te permite, yo tengo, por ejemplo, unos símbolos, que van a la tienda por internet, y la tienda hecho, bueno, os cuento también otra cosa, con la tienda electrónica, lo bueno no es tanto que permite hacer el reservo, sino cobrarla, o autorizar el cargo de una tarjeta, que es otra cosa, que también se permite. Cuando alguien te compra, tú ya tienes la reserva y te permite las dos cosas, incluso si tienes un médico y una cita y una cita así, también cobras la cita antes de ir, o al menos autoriza un cargo a la cita, que luego en el caso de que el que no vaya a la cita, tú ya se lo haces o no se lo haces, pero esa persona ya era consciente de que se lo podía hacer, eso es un comercio mío. Y luego hay un tema que lo que decía es que ahora es tendencia con esto, es el tema de la membresía, es muy normal, hace poco di una clase en un máster de esto, el tema de membresía, que se usa con WooCommerce y WooCommerce subscription, las membresías son como un club, como el club Carrefour, que hago miembro de un club y luego tengo opción a la serie de cuentos, y pues eso a día de hoy con WooCommerce maneja, y es un, lo digo que todo el mundo lo está haciendo, en plan de pagar una suscripción, para un cliente de la marca, paga 79 o 790 con la tarea, siempre cuál es el precio, y le da derecho al que paga esa cuota a comprar un producto de proteínas para gimnasio, a un precio mucho mejor que al que no paga, y bueno, se maneja con WooCommerce subscription, se le ha acercado todos los meses a la tarjeta, para hacer una tienda online, que te aconsejaría, utilizar este plugin, o utilizar un CMS especializado en...? totalmente si tuviera que usar eso y luego de los tres grandes yo le diría y lo verá documentación de los dos más grandes y si está empezando porque realmente yo me siento y compran un módulo por mil euros para proyectos de 100.000 hubo un comercio electrónico de hecho gran parte de lo que aprenda realmente porque todos aquí somos clientes de colegas pero desde el punto de vista de administrador de tiendas ni como el que desarrolló un software con el electrónico hay varios conceptos del estado del pedido, es decir, hay varios conceptos que están bien interiorizados entonces, incluso si tú quisieras dedicarte a Magento en un futuro a medio plazo te recomendaría correcto empezar por WooCommerce porque vas a depender todo el hilo lógico de una venta y de cómo se maneja una venta y de todo ya luego en Magento, pues bueno os lo digo en Magento otra liga son proyectos más grandes y si a mí alguien me llama a la tienda y pretende alcanzar mucho dinero en la tienda y va a manejar va a esperarse con autos y va a manejar no sé millones de euros probablemente en un comercio no sea la solución que quizás sí pero había que verlo pero en tiendas pequeñas y medianas siempre en un comercio y no sé la solución que sea la solución que sea y dime y la solución gratuja por ahí ¿con de calidad? o sea que la mamá necesitas que lo que es la solución donde viene aquí etc pero no hay que pagar eso eso en el presupuesto y Magento todos son de pago normalmente y suelen ser de una calidad dudosa en el corpore normalmente cuando alguien te pide algo lo normal es que hay un plugin gratuito y lo normal es que tenga buena valor es decir, tú lo vuelves a tener